La actualización no va a salir gente, es todo mentira, no le crean a JaviG que no sabe nada, es todo mentira, JaviG no sabe nada, la actualización no va a salir. Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, muy contento, la verdad, ayer en directo épico salió la actualización de Prozbo después de 4 o 5 meses, no sé. Llegamos a 9000 suscriptores en directo, la verdad que increíble, muchas gracias a todos por el apoyo. Como dije en el directo ayer, a mí me cuesta mucho estar acá, grabar, tomarme el tiempo, esto para mí es un hobby, yo no vivo de YouTube, yo no lo tomo como fuente principal, yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi hija y eso me demanda mucho tiempo, tengo que atender a mi casa y todo eso demanda mucho tiempo. Me cuesta mucho grabar videos, pero lo hago porque me encanta, porque es algo que descubrí que me hace bien, me hace bien estar acá, me hace bien explicarle los videos a todos ustedes, me hace bien compartir a la noche con la misma gente todos los días, en poder hablar, hacer amigos y la verdad que lo hago con mucha pasión, con mucho amor y me gustan estas metas, estos logros de ir superándonos día a día. Recuerden, el objetivo no es el mejor creado de contenido, el objetivo no es ser el mejor del mundo porque eso nunca va a pasar, la idea es ser mejor que uno mismo el día anterior. Yo ayer tenía 8900 y pico de subs, hoy tengo 9000 suscriptores, la idea de mañana es llegar a 10.000 y esa es la meta, mejorarse uno mismo todos los días. Así que muchas gracias a todos por el apoyo, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like. Así que vámonos para el juego que tenemos mucho de que hablar. Bien gente, esto va a ser un resumen, si estamos en la actualización, recuerden, estamos en la OBT, vamos entrando a la zona, recuerden la OBT para esa gente que no saben, porque también pasó mucho tiempo, en enero fue la última OBT, la OBT es el Open Beta Tester, como dice ahí abajo a la derecha, Open Beta Tester, si es un servidor de prueba, ustedes pueden jugar en Sudamérica, pueden jugar en West Europa, pueden jugar en Open Beta Tester, son tres servidores distintos, son servidores diferentes, si ustedes nunca jugaron en la beta, en este servidor, van a tener que empezar de cero, la cuenta no la van a tener, pero en caso de que hayan jugado en alguna otra actualización o en alguna otra beta anterior, la cuenta se mantiene y se guarda. Eso por un lado, para ingresar a la beta, todos pueden ingresar, tienen que ir a la Play Store, tienen que ir al juego, y ahí hay un cartelito que dice, querés unirte al servidor de prueba, aceptas, tarda 5 o 10 minutos, actualizas el juego, y puedas poder jugar en la beta. Después para salirse, lo mismo, entras al juego en la Play Store, salirse del programa beta, 5 o 10 minutos, y actualizas la versión vieja, ¿sí? Entonces, como digo, no busquen en su Play Store, no van a encontrar actualización, recién esto se va a salir la semana que viene, yo calculo y espero, ¿no? Bien, entonces, como digo, estamos en el campamento, ¿sí? Ya mostramos el pase de batalla en el día de ayer, pueden ver que está acá, ya lo estamos subiendo, la parte gratis, la parte paga, eso lo vimos en el video de ayer, muy mala calidad, por cierto, disculpen ese video, lo grabé estando en el trabajo, pero, como digo, entonces tenemos pase de batalla, tenemos 100 niveles, los puntos, en este caso, bueno, solamente piden 1000 puntos, ¿sí? Como pueden ver ahí, recuerden que todo lo que está acá en la beta puede llegar a sufrir cambios, puede cambiar al momento de salir global, pero acá en la beta pide 1000 puntos, ¿sí? Y tenemos un pase secundario que es este que está acá, fíjense que el señor este, si nosotros hablamos, y tenemos este pase secundario, por decirlo de una manera, que esté esto que está acá, si recuerden en la temporada anterior, en la 6, hace mucho año atrás, había dos pases secundarios, en este caso hay uno, ¿sí? Fíjense que en este pase lo que me llama la atención, más allá de las monedas de plata que sirve y mucho, son estos temas de las ganzúas, ¿sí? Fíjense, traje azul, ganzúa, 10 de cobre, 10 de cobre, sí, ganzúas, más cobre, más plata, más ganzúas, acá 5, más, bueno, hacha, traje azul, más ganzúa, masa, loqui para hacer más ganzúa, ¿sí? Fíjense que acá 5 ganzúas de mansivo, eso es una locura, gente, 5 ganzúas de mansivo, y después traje morado y arco legendario, la verdad es que renta mucho, este pase solamente pide 60 puntos por día, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que colocar acá cualquiera de los 4 orbes, con uno de este y uno de este, ya hacemos 60 puntos y no podemos más, y son 60 puntos por día que podemos completar con el señor este que está acá, entonces, nosotros, como digo, 60 puntos por día, podemos colocar acá, y estos son 1500 puntos, entonces, si nosotros usamos las matemáticas, ¿sí? Si nosotros tenemos que son 1500 puntos y solamente podemos poner 60 por día, tenemos un total de 25 días, o sea, que cuando la actualización salga, cuando salga global, mínimo va a durar 25 días, y va a ser como pasa siempre que FIS saca un poco malas cuentas, y te ponen una actualización de 25 días cuando tenemos que entregar esto todos los días, y si fallas un día, no llegas al final, entonces, hay que estar muy atentos a eso, ya les aviso que mínimo la temporada va a durar 25 días, y durante 25 días tenemos que colocar 60 puntos acá para completar el pase este que está acá, ¿sí? Y, ¿cómo completar el pase principal? Este pase que nosotros vemos acá, este pase, ¿cómo subir puntos acá? Fíjense que yo ya voy por el nivel 7 con 40 puntos, ¿cómo es? Fácil, completando estas misiones que te da acá. Fíjense que él me pide un signo de agua y me da 20 puntos, ahí subo 20 puntos del pase de temporada. Terminamos esta misión y puede ser que me pida otra, ¿sí? Me puede pedir 1, me puede pedir 2, me puede pedir 3, eso va a ir cambiando misión a misión. Tengan en cuenta que estos signos se consiguen en zona de farming, ahora vamos a mostrar eso cómo es. Pero, antes de eso, recuerden que este sistema de misiones todavía no sabemos cómo es, no lo podemos descifrar acá en la OBT, ¿por qué? Porque si es una misión al día, o dos misiones al día y después no hay más misiones, todavía no lo podemos saber porque Geofir lo que hizo en la temporada número 2, ya hizo un sistema parecido de misiones así, donde eran dos misiones diarias, pero si vos hay 3 días que no jugabas, esas misiones diarias se acumulaban. Entonces, el cuarto día cuando vos volvías, ibas a tener 6 misiones diarias porque tenías atrasada de los días anteriores. Entonces, acá no sabemos si son misiones infinitas, si son una misión al día, son dos misiones al día, porque acá nosotros estamos en la OBT, pero es como que tenemos 10, 15 días atrasados. Entonces, puede ser que tengamos ahí 40 misiones, 20 misiones y lo digamos, uy, son infinitas. Y en realidad no, es que estamos en la OBT y estamos un poco cambiados, ¿sí? Eso por un lado. ¿Cómo se consigue eso? Vamos a mostrar en el directo de ayer lo que hicimos. Fíjense, acá estamos en zonas, ¿sí? Fíjense que en las zonas de farmeo, bueno, en zonas de farmeo vamos a encontrar lo que es la bruma. Las brumas son, ahora lo vamos a mostrar, son unas pelotitas moradas que se encuentran en zonas. Las puedes encontrar en zona verde, en zonas amarillas y en zonas rojas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En zonas amarillas y en zonas rojas también podemos encontrar estas dos cosas que se ven acá. Acá, arriba de la cámara, este altar que nos va a pedir 10 brumas o 20 brumas, dependiendo de la zona que estemos. Si es en zona naranja nos va a pedir 10, si es en zona roja nos va a pedir 20. Y cuando colocamos esas 10 o 20 brumas nos va a dar los signos, ¿sí? Si estamos en zona naranja nos va a dar un signo y si estamos en zona roja nos va a dar otro signo. Y varía también, si estamos en zona de madera nos va a dar uno distinto a que si estamos en zona de piedra. Entonces hay que estar atento a eso, ¿por qué? Porque el pase temporal lo vamos a subir entregando signos y el señor te va a pedir signo de agua, signo de tierra, signo de fuego, signo de aire. Entonces, según el signo que nos pide vamos a tener que ir a zona roja, de madera, de piedra o amarilla, ¿sí? Entonces eso igual ya lo vamos a ir viendo más detallado. Disculpen que le estoy dando mucha información. Hay mucho contenido nuevo. Entonces, ese es el altar. Y después tenemos las fronteras, estas grietas que están siempre también en tumbas. Tanto en zonas, tanto en naranjas como en rojas, ¿sí? En solo y en familia. ¿Qué pasa con estas zonas? Obviamente que son zonas PVP, ¿sí? Es como una tumba, como un portal como ya conocemos. El diseño puede variar, el diseño de la temática o el mapa puede cambiar dependiendo de la zona. Fíjense que los zombies son muy básicos. Sí, 100 de vida. O sea, podemos venir con ropa verde, ropa azul y tranquilamente la podemos pasar. Podemos venir desnudo a tratar de garroñar algunas cosas. También podemos venir desnudo. Ya vamos a mostrar tácticas y técnicas para hacer esto. Entonces, fíjense que, como digo, los zombies te dan las brumas. Estos puntos morados que se ven en el mapa son brumas. Y los cofres también pueden dar brumas. Así que, como digo, las brumas salen en todos lados. Eso está bueno. Y en una de estas tumbas podemos conseguir entre 8, 10, 15 o hasta 20. Recuerden, como digo, estamos en la OBT. Todo esto puede cambiar. Puede ser que al momento de salir te dé una o dos y nada más. Entonces, no creo que sea así. Pero bueno, a lo que voy es que puede cambiar. Fíjense acá, matamos al gigante. Y tengan en cuenta de que, no digo todos, pero la mayoría de los cofres que están en esta zona. Ahí agarramos la bruma que está flotando. La mayoría, o no digo todos, pero la mayoría de los cofres que están en zona tienen trampas. Puede salirte la araña, puede salirte 3 zombies, te pueden salir 2 zombies, puede salir distintas cosas. Tengan en cuenta que los cofres y los zombies también dan loot azul, loot morado, loot verde. Te pueden llenar de puntos. Lo mismo digo, eso puede cambiar el momento de salir global. Fíjense, dos brumas y una bota el zombie ese. Y en el cofre lo abrimos. Y a ver qué nos toca. Tres brumas, páculo verde y azul. O sea que te puede llenar de puntos. Pero como digo, estamos en una zona, si no mal recuerda, entré en una zona naranja. En una zona naranja entré. O sea que estamos en la zona naranja. La zona naranja es pvp. Yo acá puedo estar en pasivo, puedo estar en verde. Pero puede venir alguien en rojo y me mata. Entonces yo estoy acá farmeando esto. Puede venir alguien, matarme, se lleva todo lo que yo farmeé. Y además que se lleva mi luto. Así que hay que tener cuidado de eso, que son zonas pvp. ¿Y qué tenemos que hacer con estas brumas? Como les digo, esto es una zona roja, mejor dicho. Si no era roja, no era amarilla, era roja. Porque me pide 20. Entonces nosotros en ese altar tenemos que colocar las brumas. Si suenan amarillas o naranjas, son 10. En zonas rojas son 20. Esto tarda un poquito, hace ruido. O sea que la gente que esté en la zona se va a dar cuenta que estamos abriendo. Y después se abre como un cofre. Y recién ahí me da el signo. Una vez que tenemos el signo, nos tomamos el palo y nos vamos. Entonces con ese signo, o lo llevamos al pase secundario para subir los 60 puntos diarios. O lo llevamos al pase principal. Obviamente que yo acá me dio un signo de tierra y el señor me estaba pidiendo otro. O sea que no se lo voy a poder dar. Pero la idea es esa. Farmear brumas para hacer los signos y llevárselo al señor que nos está pidiendo los puntos de las misiones. Del pase de temporada. Y para terminar el video me vamos a mostrar algunos cambios. Vamos a correr primero la camarita un poco para arriba. Me vengo acá arriba para mostrar esto. Fíjense que acá a la izquierda nosotros podemos ver este ojo que está acá. Si lo mantenemos apretado aparece este sistema. Para su analización. Nosotros vamos a poder elegir ocultar o no botones. Por ejemplo yo digo, la guía esta yo no la uso porque yo ya soy nivel avanzado. Ya completé la guía y no me sirve para nada. El torneo, yo ya tengo el distrito al máximo, no lo estoy usando. Entonces lo oculto. Después me voy a ir a hacer un pvp. Yo ya tengo mi clase seleccionada. No necesito estar cambiando de clase. Y tampoco necesito estar creando o sacando planos o craftear algo. Entonces todo esto lo oculto. Estos son los gestos. También lo oculto porque, bueno, no lo voy a dejar porque quiero hacer una gallinita cuando mato a alguien. Bien, entonces ponemos guardar y fíjense que se ve todo. Se ve la guía de acá arriba, se ve las cosas acá abajo. Pero si yo activo con un solo clic acá el ojo, desaparece todo. Fíjense que me vuelvo para abajo. Fíjense que desapareció las cositas de acá arriba y se desaparece esto. Como ahora agregaron estos cinco botones, hay muchas cosas acá. Y a veces pasaba que acá donde están las tareas estaban el saludito, los gestos que ahora están acá abajo. Y fastidiaban mucho. Entonces ahora nosotros podemos elegir ponerlos o no ponerlos. Que se vean o no se vean. Eso está interesante. Y después, obviamente, que lo mejor o lo que cambió todo fue el tema de los cinco casilleros de acá abajo. Estos cinco casilleros son los primeros cinco casilleros que están acá en la mochila. Tengan en cuenta pequeñas cosas que fuimos viendo ayer en directo. Primero, bueno, funcionan como una macro porque ustedes ahora van a estar en teléfono, van a estar pudiendo pegar y se toman la disipa o se toman la velocidad con un solo clic desde la mochila. O pueden tomar las comidas con un solo clic o pueden tener las vendas con un solo clic. Eso está épico. Por ejemplo, yo la poción de armadura no la tomo tanto. Entonces yo lo que puedo hacer en realidad es ponerme las vendas acá y decir, bueno, si necesito poción de armadura, me la tomo como me tomaba las vendas y me dejo las vendas acá para tenerlo más al toque. Entonces yo ahí me tomo venda, me tomo venda, me tomo venda, me tomo venda, me tomo venda. Bueno, no me puedo tomar la venda porque tengo la vida al máximo, pero con un botón me puedo ir tomando las vendas. Entonces es muy práctico esto. Tengan en cuenta que estos cinco casilleros o estos primeros cinco espacios son para ítems consumibles. Consumibles me refiero a pociones, me refiero a bálsamos, me refiero a vendas, me refiero a comida. Si yo quiero tener boleadoras para decir, bueno, o quiero tener un arma, bueno, no tengo arma, pero tengo un hacha. Si yo quiero decir, tengo un hacha y un cosa, entonces yo aprieto y me cambio el reflejo y me pongo unas boleadoras. No, no se puede, solamente se puede el inventario. Digo, bueno, estoy haciendo defensor, le tiro boleadora y me cambio al arco de fuego para pegarle los últimos dos golpes. No, no se puede, eso se usa el inventario. Eso sí sigue igual, ¿sí? La idea es que solamente podemos estar haciendo comida consumible. Es para poder tomarse las pociones para que la gente de celular pueda usar las macros legales de ahora, ¿sí? Que Fircy nunca le gustó las macros de computadora, de emulador. Así que la forma de evitar que se sigan usando eso es metiendo esto. Y después un detalle que siempre también que pedíamos es el tema de la durabilidad. Si recuerden que nosotros le vemos acá la durabilidad de las armas. En este caso el escudo está casi full. Y decíamos, ¿por qué no lo ponen acá? Porque tenemos que estar viendo la mochila para ver cuánto le queda de más. Fíjense acá, alrededor del arma se ve la línea verde y ahí podemos ver cuánto de durabilidad le queda. Si yo tengo la chita, fíjense que se va moviendo. Entonces ahí ya vamos pudiendo ver cuánta durabilidad tiene lo que es el arma, ¿no? Bueno, pequeños cambios, grandes cambios, buenos cambios. Que Fircy, a diferencia de lo que dicen otros creadores de contenido, que Fircy está escuchando a la comunidad. Se demoró mucho por el tema del conflicto bélico. Están todos a salvo, están bien, ya están trabajando hace tiempo y van a empezar a regularizar. Si Frostburg no está muerto, si Paragod está muerto, bienvenido sea. Anda a jugar a otro juego y deja a Frostburg en paz. Frostburg está vivo, el juego sigue actualizando. El juego va a seguir sacando cosas, obviamente que no va a tener el boom que pudo haber tenido en su momento. Esto hizo perder gente, algunos van a volver, otros no van a volver. Es entendible, es normal, pero bueno, nosotros que estamos en el juego vamos a disfrutarlo. Y como digo, que Fir está escuchando a la comunidad porque estos cambios de los verdes parece una pava, pero lo habíamos dicho nosotros. Esto de los botones lo habíamos sugerido nosotros. Entonces cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad, no nosotros los partners, no. Todos en general habíamos pedido estas cosas y de a poco van saliendo. Y son cosas que están cambiando y que van a cambiar el PVP. Uh, hay un nerfeo de clase, hay un nerfeo de frasco y demás que lo vamos a estar viendo más adelante para que no sea tan largo el video. Muchas gracias a todos, gracias por esos 9.000 suscriptores y por los likes que están dejando en cada video. Nos vemos más tarde, video de Diablo en la noche directo. Y mañana un video muy especial sobre Frostburg. Así que atentos al canal, se suscriben, activan la campanita y dejan un hermoso like. Un abrazo grande, se cuidan, chau chau.